Por fin llega la caballería que Nick Fury llamó a escena post-créditos de Avengers Infinity War. La Capitana Marvel hace su primera aparición en el nuevo tráiler de Avengers Endgame, pero olvídate de que el panorama pinte mejor para nuestro grupo de héroes favoritos. Oigan, la aparición de la nueva estrella del MCU al menos aporta un poquito de esperanza en la batalla que se avecina contra Thanos. Avengers Endgame se estrena el próximo 26 de abril. Avengers Endgame se levanta cujun Gracias.